...devantado, puede decir que no tuvieron que pagar un precio. Es más, para ser llamado a un liceo, para recibir el acto, no, 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 no. ¡Aleluya! Por lo tanto, partiendo desde el punto de vista, con los que vienen como hijos, como siervos, tenemos primeramente que valorizar ese sacrificio perfecto que Jesús hizo, el acto del Calvario. ¡Vamos a todos los que nos van a ir! ¡Vamos a todos los que nos van a ir! ¡Vamos a todos los que nos van a ir! ¡Vamos a todos los que nos van a ir! alimando el sacrificio de Jesús. Primero, por su amor y por su misericordia a su creación, a nosotros, se desfocó de su humildad, se desfocó de su mal deseo, dejando su trozo de gloria, dejando su gloria, rebajándose, escucha bien eso, rebajándose, hacerse hombre, hacerse grande, iniciar este mundo de pecados, dejar su reino de luz, su reino de gloria, donde no hay pecado, donde no hay hirviendo, donde no hay preso, donde hay gloria, poder y majestad, dejando su gloria, para descender, a un pueblo de ti, a la lucha, santos al Señor, el santrista viejo, ¿quién es el hombre? Para que él te dé la gloria, es como Dios, al ver que el hombre es el Dios, es el hombre de la muerte de la ley, sencillamente, no puede haber destruido la humanidad, y podía haber hecho una canción diferente, pero no lo hizo, nos salvó, de tal manera, que somos incomparables, por algo Juan dice, de tal manera, amor, Dios, el mundo del Padre, que entregó al único Jesús, Cristo, por el propósito, que todo aquel que le pueda, no se pierda, más seis de la vida, y la valencia, por la violencia, por los hermanos, por los hermanos, el pecado de Dios vivo, el mal terminaba sobre el mundo, Satanás, cantaba victoria, pero jamás Satanás, ni su demonio, se imaginó, que no se iba a descender, porque fue el ser reino de Dios, en el cielo, ni que iba a descender, ni que la razón humana, ni que en la cruz del Calvario, le iba a dar, la victoria de los hombres, y salvo, de la muerte de los pecados, ¡Gracias! 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 está consciente del preso de Cristo en la cruz por la mano de nosotros por eso vemos creyentes salváticos por eso vemos las iglesias llenas de gente de Dios por eso vemos el desamor a la ola por eso vemos el desamor al llamado porque somos creyentes porque sabemos que hay un Dios que te hagan pero cuando tú recordiza lo que Cristo hizo la sangre de la mal el sufrimiento de Cristo en donde pasaron en donde pasaron ¡Gracias! gran cantidad de creyentes en la iglesia en la iglesia por temor de ir al infierno muchos escuchan Dios por temor de ir al infierno pero déjame decir que es realidad de infierno perdón de muchos escuchan Dios por temor de ir al infierno sino porque nos han creado con el movimiento a este gran amor de Dios en la gloria Dios en la gloria es un punto del pasaje de Itaer con José la palabra que nos tocamos provocadamente para que se entiende ese mensaje el Padre Israel lo voy a presentar con Dios y mi hijo José lo voy a presentar con tu vida con tu vida queremos que nos amamos nosotros Dios amado por un amor perfecto porque no somos hijos de ser amados no somos hijos de ser amados de Dios hemos amado porque Dios ama con un amor extrañable un amor eterno un amor perfecto es un amor ¡hasta! 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 con la niña esta pública va a presentar un ministerio ¿por qué dice esta pública? porque dice que la pata jamás a José en la magia de todos los ciudadanos y como una pública especial de diferentes colores no es una pública y ahora yo me pregunto en la cultura judía y en todas las culturas de las actas de silencio son mujeres pero yo encuentro a Israel así con sus manos en la comunidad ¿cuánto tiempo se vive pensado en la educación estatutica fina y especial? no es de vigila horas enteras me suena a depender bendito su tiempo y con amor la hizo por el propósito que le vestía su hijo a José un descendente diferente que avanzó en fin de su ser la luz y sea Dios y sea Dios que es una representación de la humanidad un ministerio el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros que por causa de ese llamado de ese ministerio los hermanos de la humanidad alieñ Gosper lía de la humanidad de la humanidad el ministerio el ministerio